No, no, no tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo al futuro No, no, no tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo al futuro No lo tengo, oh no Nuevos amigos Voy a encontrar gente increíble Que me va a enseñar cosas increíbles de enseñar Con la tarjeta de vídeo y una beca de arte lejú Será muy fácil mostrar lo que hay en mi cabeza Va a llegar el momento de no dudar más Porque no tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo al futuro No lo tengo, oh no No, no tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo No me importa lo que digan, oh no Habrá cosas que no entenderé No hay más que no entenderé Ni pregunté por responder No me rendiré No, no tengo miedo al futuro Yo no tengo miedo al futuro No lo tengo, oh no No, no tengo miedo al futuro No, no tengo miedo al futuro Yo 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 no tengo miedo al futuro Gracias por ver el video.